¿Cómo estamos, Chanchi? Bien, bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Sí, bien, bien, bien. ¿Sos tan bueno en la cocina como en el fútbol? En mi casa creo que soy bueno en la cocina. Y acá está por verse. Sí, vamos a ver. Pero bueno, tenés que estar concentradísimo. Es importante que hagas todo con cierta velocidad para llegar a tiempo con las entregas. Sí. Recordá que vas a tener que presentar tres emplatados que van para el salón del restaurante y un emplatado de degustación más pequeño que es el que va a probar Roberto en el pasaplato. ¿De acuerdo? Perfecto. Chanchi decidió hacer, se ganó un pleno completo en la mesa número dos. Ya tiene una estrellita extra. Una estrella puede hacer la diferencia, pero te tiene que ir bien acá también. Vamos todavía. En la cocina. Va a ser milanesas de cerdo con puré de boniatos y mostaza. Es un plato que haces en casa. Sí, lo hago de vez en cuando. ¿Te lo piden en casa la familia, los amigos? Sí, los amigos más que nada. Los amigos más que nada. Así que vamos a ver si me sale. Te sentí seguro. Milanesitas de cerdo que veo que tenés acá, ya tenés una que se está friendo. Sí. Bueno, el aceite le faltaba un poquito de calor. Un poquito, sí. Sí. Pero bueno, ya está ahí. Y hay otras que ya están acá. Sí. ¿Cómo están rebozadas? Contame. Harina, huevo, con un poquito de pimienta, sal y después con panko. Y panko. Los tres pasos. El huevo, mesis, pimienta, sal y nada más. Es lo que tiene. Y un poquito de ajo. Y un poquito de ajo picadito. Sí. Está bien, para que le dé un poquito de sabor. Flour. Excelente. Y este purécito de boñatos que vas a hacer, que acá ya veo que tenés el boñato hirviendo. Me gusta porque estuviste astuto y lo cortaste pequeño. Sí. Para que se cocine más rápido. Porque claro, acá tienen que terminar en un tiempo determinado con las entregas, con las preparaciones. Ese puré, ¿qué magia va a tener? Manteca, quizás un poquito de aceite de oliva. Lo voy a echar para que tenga un poquito más humectado y se está haciendo en un caldo. En un caldito. Caldito de verdura, sí. Caldito de verdura. Exactamente. Perfecto. Y después lo que tenés que hacer siempre es probar todo lo que haces. Todo. Todas las veces que sea necesario. Menos la milanesa. Menos la milanesa, hasta que tu paladar reconozca que está bien o por lo menos a tu gusto. Y acá, ¿qué estás haciendo? Este es el dip de mostaza. De mostaza con mayonesa, huevo, pimienta, sal, como para tener una puesta humectante en todo esto. Bueno, me gusta. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? El emplatado, la presentación. Totalmente. Tanto Roberto como los comensales observan absolutamente todo a la hora de hacer la puntuación. Perfecto. ¿De acuerdo? Siga, siga cocinando. Yo lo único que espero que... Ay, está calentando el aceite. Bien. Bueno, venimos bien. Bien, bien, bien. Así me gusta. Quiero verte contento en tu llamado y concentrado, Chanchi. En casa, ¿cuántas veces hemos hecho milanesa con puré? Pero acá, Chanchi, te viene a proponer una milanesa de cerdo que está apanada con panko y un purécito de boniato que le va a poner una magia para que quede cremoso, sabroso, con manteca, bien humectado. Para hacer esta preparación que está haciendo Chanchi, vas a necesitar 800 gramos de carré de cerdo deshuesado, 3 huevos, 3 boniatos medianos, 80 gramos de manteca, una cucharada de mostaza, caldo de verdura, panko y harina, cantidad necesaria. Si no sos de meterte mucho en la cocina porque tenés como ciertos reparos, yo creo que esta es una preparación que tenés que animarte a hacer. Es sencilla, tenés que poner atención, como todo en la cocina, pero si seguís el paso a paso que nos explicó, Chanchi, ya tenés las cantidades que te dimos, te puede salir un platazo. Que capaz que podés hacer esta noche. Es un re plato para un día... Con un vinito... Con un vinito. ¿Sos del vinito tinto? Vino tinto, pero me gusta más gin tonic. Gin tonic, gin tonic, ¿le pones alguna cosita? Hierba, alguna fruta. Mix de pimienta, limón. ¿Mix de pimienta? Ay, no probé. Buenísimo, próbalo. ¿Sí? ¿Qué le das? ¿Como una vueltita de pimienta ahí a la copa y ya? Enteras. Ah, enteras. Enteras. Ay, voy a probar. Capaz que me animo esta noche, Chanchi, te quiero concentrado. Vamos, con todo corazón, suerte. ¿Cómo estamos, Celeste? ¿Cómo estamos, Celeste?